Hola, mi nombre es Guadalupe Velázquez Conde, soy originaria de la ciudad de Puebla, Puebla y pertenezco al departamento de Valles. Soy una persona enamorada de su trabajo. Me encanta estar aquí, me siento muy alegre porque he tenido la oportunidad durante estos 12 años de conocer a personas de todo el mundo. Me siento muy afortunada de pertenecer a la empresa Princess, empresa que me ha abierto las puertas, que me ha dado muchas, muchas alegrías. Valoro mucho, valoro mucho la oportunidad que se nos da en este lugar, más en el departamento en el que estoy, el de poder conocer a la gente, interactuar con la gente, tanto nacional como internacional. El de poder cuidar a los niños, el de poder atender a la gente y compartir muchos momentos felices con ellos. Cuando veo a mis huéspedes contentos, cuando me dicen que les hice sus vacaciones, eso no tiene precio. Y se agradece, se agradece que nos elijan de entre tantos lugares que nos elijan a nosotros. En el hotel contamos con políticas de sustentabilidad y una de ellas nos dice que es el cuidado del agua, la cual estoy muy de acuerdo y es lo que trato al día a día de hacer. De que cuidemos el agua, el evitar el consumo de productos que dañen el medio ambiente, como es el plástico. Uno de mis lugares favoritos en la Riviera Maya es Bacalar. Es un lugar muy tranquilo para descansar. En el hotel, el hotel en general es hermoso. Aquí tienes todo para pasártela muy bien. Pero de mis lugares favoritos es el Obisunset, porque ahí conocí a muchas de las personas que ahora regresan con nosotros. Cuando nos visites en Princess Hotel Sand Resort, no puedes perderte de un maravilloso amanecer en la playa y de una deliciosa cena en Chilaut. De todo corazón quiero agradecer a todas y cada una de las personas que nos visitan. Gracias de verdad por elegirnos. Y a mis compañeros, gracias por formar parte de esta gran familia Princess. ¡Hasta pronto!